Agradecerle a todas vosotras porque como muy bien dijo Maite Santa María, pues habláis del corazón y de experiencias muy profundas y muy personales que llegan al corazón. A mí me parecía que como mujer vágica que ya llevo muchos años en esta comunidad, he sentido que está muy bien que hablemos de las mujeres que han sido un referente, que son las que leemos, una Simón de Uruguay, una Marcela Lagarde, etc. Pero me parece y siempre defiendo desde la unidad, desde la precariedad de las que estamos en la militancia, del activismo social, que nunca es fácil, que hablemos, que en definitiva a veces estamos hablando también de mujeres burguesas, de clase alta, con poder social y con privilegio. Yo precisamente me subí a un autobús ahora en perspectiva de la mañana porque me pareció muy interesante la apuesta que ha hecho el Macunte al sentaros a vosotras, que sois mujeres más cercanas a mí, que tenéis una experiencia por contado, una trayectoria, a mí me pareció realmente chapó por la iniciativa. Está muy bien escuchar a las pop, está muy bien, pero no debemos olvidarlo que es una parte de un feminismo, que es un feminismo con privilegios, que es un feminismo, bueno, que está muy bien ahí, pero que hay un montón de mujeres que hacemos el feminismo día a día de pie de calle y que también merecían, bueno, sentarse en esta mesa y agradecer eso. Y por otro lado también me parece que es importante cuando hablamos de feminismo que hablemos de un feminismo no racista y que hablemos de privilegios, porque el único problema que tenemos las mujeres no es solamente el machismo existente en nuestra sociedad. Uno de los grandes problemas que tenemos es el racismo y el racismo también está instaurado en esta sociedad en la que somos parte también las mujeres. Nosotros tenemos compañeras que, bueno, pues que aquí mismo, sentadas en esta sala, que tienen enormes dificultades para encontrar un trabajo porque las dejan llegar hasta que se presentan con un pañuelo en la cabeza y entonces no les dejan ni siquiera ser pinches de cocina, ni pinches de cocina. Estamos hablando en concreto de una persona que quiere encontrar un trabajo en Victoria Gasteiz. Por lo tanto, hay realidades muy fuertes y muy profundas que tenemos que poder hablar, que tenemos que poder hablar de los privilegios que tenemos y cómo podemos acompañar a esas mujeres que vosotras mismas habéis dicho. He encontrado una mentora, alguien que me ayudó, alguien que me acompañó. Bueno, pues tenemos tiempo, ¿eh? Así que ánimo. Sí, eso. Le das a Manuelita. Bueno, hola. Yo en primer lugar, Maite, tú has estado dando las gracias a todas, a las ponentes, a todas. Yo quería darte las gracias a ti también. Eres muy especial. Ya sabemos que estás en las consultivas como tu trabajo, pero pones algo muy especial, muy, muy especial. Y nos animas y, bueno, gracias. Gracias. A ti. Y luego quería preguntar, bueno, no sé a quién, la que quiere contestar. A veces, cuando estamos en este camino, estamos muy convencidas, pero hay veces que nos tropezamos o nos cansamos. ¿Qué buscáis? ¿En qué pensáis para recuperar la fuerza para seguir adelante? No sé, la que quiera contestar. Es muy difícil, porque una vez venir aquí con unos escritos y pensamos. Otra cosa es el día a día. Pues yo, parece que, bueno, os he contado una historia y, bien. Pero detrás hay una coletilla húmeda. ¿Y qué esperaba yo? Solamente quería seguir libre. Pensar por mí misma y actuar por mí misma. Eso es lo que más me ha llevado a mí a ser triste esta lucha y este camino. Pero bueno, hay coletillas muy duras en el camino, ¿eh? Y piedras muy grandes, porque saltarlas o rodearlas, no sé. A mí eso es lo que me llegó, el ser libre, el ser yo. Decidir por mí, que se observa con los verdes y decir, quiero un vestido verde. Pues yo agradezco mucho esta jornada y más a estas mujeres que para mí venían a hacer un aprendizaje, escuchando el testimonio de lo que estaban diciendo. Y ahora mismo, yo estar en esta sala, agradezco a Patricia que acaba de hablar de racismo. Yo, particularmente, yo como persona negra, chica negra, lo estamos pasando mal. Y apoyo a esta idea que estaba diciendo. Yo fundé una asociación, pero he tenido rechazo. Hacía el presidente de una asociación fundadora en mi entorno. Pero, creo que es bien, es mejor, de tener referencia. Porque yo me caí, no quería seguir, trabajar. Pero he tenido un empujón, gracias a Patricia, gracias a mujeres que me dejaron trabajar. Hoy, de verdad, que está haciendo algo. Y yo quiero decir a las mujeres aquí, que la soberanía de las mujeres van a ayudarnos a salir adelante. Porque si hablamos de machismo a machismo, creo que entre nosotras también tenemos que cambiar mucho. Y tener apoyo de otra a la otra, podemos seguir adelante. Eso tiene que tenerlo cada persona que está aquí. La soberanía entre las otras mujeres. Porque ni esto, yo no estoy aquí. Y ni esto, yo no puedo hacer nada. Hoy estoy haciendo cosas porque alguien, a unas mujeres me ha dado un empujón. Y gracias. Primero, daros las gracias a todas por todo lo que habéis apuntado, porque me ha encantado oíros. Y quería comentaros que reconozco en todas el tema del maltrato, la independencia y la necesidad de la red social entre mujeres, como un hilo conductor de todas nuestras vidas. Los eslogan que habéis dicho de que lo personal es político, yo lo creo firmemente, de que nuestra presencia es imprescindible para hacer de otra manera la vida. Que se hace con responsabilidad y con decisión y eso lo estamos demostrando las mujeres día a día, por todos los años que van pasando día a día. Que la estrella de Juani, yo he dicho cuando he salido, cuántos años han pasado día a día, ¿no? Que estoy totalmente de acuerdo en que necesitamos reconocernos en nuestra historia, en nuestra genealogía, en el conocimiento, porque necesitamos arraigo y necesitamos fuerza. También me reconozco en la comunicación no violenta que has dicho, Blanca, que verdaderamente creo que es un camino muy potente y que yo creo en él. También en la visión de Payasa, de reivindicarlo de otra manera, con sentido de humor, con inteligencia, con firmeza. Mira Marcela, yo muchas veces he pensado, ¿quién hace las ciudades para que pasemos de largo y no podamos vivir, convivir, vernos? ¿Quién pone los bancos aislados, solos, que hace desaparecer lo verde, que no nos permite vivir ni conocernos, no? Me encanta que seas arquitecta, que seas alternativa, que seas ecológica. Creo que eso es nuestra vida, ¿no? Lo que somos nosotros. Yo creo que es nuestra esencia. Y me quedo con una frase que me palpita, que es, tengo ganas de tener sueños. Gracias. Va, Caixo. Como esto va de experiencias personales y de empoderamiento personal, yo quiero hablar desde mí. Agradeceros vuestras intervenciones desde la emoción y desde algo que tenemos las mujeres, que tenemos la facilidad para hablar de emociones. Pero a veces me parece que, cuando hablamos de empoderarnos, siempre al final nos estamos quedando en el ámbito privado. Pues nos juntamos, nos reacemos cosas, actividades, pero siempre se queda en un nivel doméstico. Entonces, desde aquí y al sistema patriarcal y al sistema en el que vivimos, quiero decirle que nos dejen ser de indacaris o eurodiputadas, o lo que queramos ser, que luego nosotras ya nos localizamos. Gracias. Bueno, siempre me he enseñado a correrles, y llevo 40 años de militante feminista. Desde los 20 años, han pasado bastantes. Y hay una cosa, bueno, gracias a todas, he recogido, creo que, de todas nuestras intervenciones, cosas importantes. Y hay una cosa que, en estos 40 años de militante feminista, siempre hemos hecho, ¿verdad? Y es dudar, es dudar, es sospechar en plan constructivo, es ir un paso más para adelante. Creo que ese paso más para adelante es lo que nos ha hecho avanzar en estos 40 años, ¿no? En este gran cambio que se ha dado en el feminismo en los 40 años. Y yo también aquí estoy de acuerdo en el empoderamiento personal, por supuesto. Sin embargo, yo dudo, igual es un debate para la tarde, el que no nos pongamos una pantalla, no nos pongamos una cortina en este empoderamiento personal hacia el empoderamiento social, hacia el empoderamiento de todas las mujeres. Es una pregunta que lazo para después, para después, para después, para otros durante la tarde o en otro momento. Que, igual no estoy empoderada, yo cuando pienso en mi historia personal, igual que no estoy empoderada personalmente. Pero no sé si quiero estar tan empoderada personalmente o quiero ayudar, quiero poner mi trabajo hacia el empoderamiento social de las mujeres. que no caigamos en eso solamente hago esta pregunta para el posible debate de la tarde o que no nos daremos en yo hacia nosotras yo no iba a hablar pero me ha parecido yo vengo del ámbito académico y siempre trato de hacer un poco lo contrario del ámbito académico, ponerlo personal porque me parece que es la única manera en la que lo académico realmente puede estar situado que es una manera de ver el mundo desde donde uno está y no es de la objetividad que es por supuesto desde que nos han obligado a mirar una objetividad que parece que está ahí como por arte de magia y realmente está ahí porque nos han impuesto y porque es el punto de vista de quien tiene el poder, que en este caso son los hombres blancos, de la media pero me parece muy interesante lo que he dicho en las últimas intervenciones y me parece que está en una dicotomía que tampoco es real que es la de lo social o lo personal y la verdad es que me sorprende que haya dicho eso porque justo aquí yo estoy viendo casos no he estado en la primera mesa redonda pero estoy viendo casos de mujeres que mediante su empoderamiento personal han empoderado, o sea, se han empoderado ellas y han empoderado a su alrededor no han empoderado a su alrededor sino que han dicho que esas mujeres se empoderen a su alrededor en todas las que habéis hablado en esta última intervención entonces creo que a veces nos dudamos demasiado yo lo empiezo por mí y por mi militación política feminista por supuesto pero que a veces no metemos nicotomías que no son nuestras y que no, no sé si sea muy vale para la tarde pero que no existe una diferencia entre lo personal y lo político y en este caso yo no veo ninguna diferencia entre lo personal y lo social me parece que todas estas mujeres tienen unas historias y estoy segura de que las tres anteriores también que me las han contado tienen esas historias de empoderamiento social brutales y no veo, o sea y es un ejemplo de que el empoderamiento personal nace del social nace personal o al revés en mi caso fue al revés del social nace personal pero no veo esa diferencia eso es lo que quería decir bueno, volvía a decirlo es que ricasco gracias y gracias no iba a hablar pero solo quiero decir que cuando hablamos de empoderamientos humanos y son simultáneos el empoderamiento personal el colectivo el social todas estamos en todos a la vez y vamos haciendo el abordar en este caso lo de ellos es porque es muy importante ir viendo como eso que se da en cada una de nosotras no se da por casualidad hemos hablado en singular pero hemos hablado en plural hemos hablado en social y en la teoría del empoderamiento que es a lo que yo como bien habéis dicho me dedico entre otras cosas pero lo que más me apasiona no se da uno excluyente a otro estamos demasiado acostumbrados a las dicotomías a la minoriedad a la exclusión a que solo hay una cosa que impera sobre las otras y yo creo que las mujeres y el feminismo nos ha enseñado a sumar y nos ha enseñado como decía Concepción Arenal que la suma multiplica así que creo que no es excluyente sino es sumatorio muchas gracias a todas de verdad de todo corazón aplausos gracias a todos gracias a todos